Opa, ha rachado el león ¿Pasadete? Me voy a ir en gorderas para verlo en euskeras, ¿vale? ¿Listo? Bueno, pues hoy, este final de ETA, esta disolución, no llega como la mayoría de la ciudadanía vasca quería y exigía. Llega tarde y llega mal. Tampoco es que esperásemos nada de ETA, salvo que se disolvieran. Pero se disuelven con otro comunicado, con un comunicado más. Contradictorio en sus términos, en las sensaciones que deja alejado de la sociedad a la que dice volver. Lo positivo es que debe ser un paso más en el largo camino que la sociedad vasca empezó hace muchos años, con el fin de vivir en paz y convivir democráticamente. Un camino en el que la protagonista ha sido la propia sociedad vasca, no ETA. Es por ello que rechazamos la construcción de una narrativa épica e idealista basada en el mandato de un pueblo al que durante décadas se negó a escuchar cuando pedía el fin de la violencia una y otra vez. Es por eso que rechazamos también este final plagado de comunicado sin sentido y les decimos que ya no nos importan, que hace mucho que tratamos de explicarles todo esto. El protagonismo hoy y siempre será de quienes salían a la calle a mostrar rechazo a la violencia, fuera cual fuera, y viniese de donde viniese. El protagonismo fue de tantos colectivos pacifistas y de derechos humanos que desenredaron esta maneja ética y política de la violencia. El protagonismo es de quienes se acercan y se acercaron a las víctimas a ofrecerles solidaridad y a ofrecerles consuelo. El protagonismo es de quienes construyeron la paz, no de quienes llegan tarde y quienes llegan a trompicones. Enhorabuena a todas estas personas, porque su lucha, sus ideales, su determinación, sí fue de verdad la del pueblo y sí fue ejemplar. Hoy toca mirar al futuro, a cómo seguir construyendo la paz, la memoria y la convivencia en nuestra tierra. Una paz basada en la cultura de derechos humanos, una memoria veraz e inclusiva de todo sufrimiento. Una convivencia en la que nuestra pluralidad, las formas diferentes de pensar y sentirse, sean vistas como algo natural y como algo bueno. Y ahí nos sobran manos. En este mirar al futuro no nos podemos dejar atrás a las víctimas. Toda víctima de vulneración de derechos humanos merece que se le reconozca lo injusto del daño causado como principio básico sobre el que asentar cualquier tipo de reparación. Se ha dicho muchas veces, ni memoria sin víctimas, ni víctimas sin memoria. Y un final de ETA que no reconoce a sus víctimas no es el final que la sociedad vasca, de forma abrumadora, esperaba para empezar a construir una reparación. La decisión de ETA de dejar las armas y disolverse debería haber nacido de una reflexión ética y no veramente táctica. No se trata tan solo de un cambio de ciclo. Se trata también de un cambio de mirada en el que se asume el error de considerar que la violencia era un medio adecuado para conseguir fines políticos. La disolución de ETA no es un punto y final. En cualquier caso, es un punto y aparte del reto mayúsculo que queda por delante para brindar a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Verdad y justicia que exigen la clarificación de lo sucedido con todas las víctimas. Estamos, por lo tanto, en la senda de seguir construyendo la paz y la convivencia y emplazamos a todos los partidos políticos a colaborar para aprender del pasado violento y a desarrollar mecanismos democráticos para enfrentar y afrontar las diferencias en el seno de su rica diversidad. Esta nueva etapa debe basarse en la asunción plena de los derechos humanos y los principios democráticos, desde una lectura crítica del pasado que deslegitime la violencia. Desde esa generosidad y esa exigencia ética es necesaria a sí mismo abordar la situación de las personas presas para quienes pedimos el mismo enfoque de derechos humanos que debe aplicarse a cualquier política penitenciaria de un Estado de derecho que respete los derechos fundamentales y cuyos fines sean la reinserción y la resocialización de las personas penadas, sin que ello signifique la impunidad. Si cuando ETA asesinaba una política penitenciaria vengativa no era aceptable, hoy lo es menos. Esperamos que la disolución de ETA sea también un punto de partida para este nuevo enfoque. La asunción del injusto del daño causado tras la disolución de ETA responderá a un trabajo individual no exento de dificultades, pero que vemos necesario hacer. Desde Podemos-Euskadi apoyaremos estos procesos porque son beneficiosos no solo para las personas que lo hacen, sino también para toda la sociedad. Diz ahí. heurecuras euskera irakurriko gaur etaren amaierau ez da euskadiko gehiengoari gustatuko litzaiguken moduan eldu baina batez ere berandu eldu eginda berandu eldu badaere lazetasunardia hartzen dugu eta pozitibo zaten Jotzen dugu, emanduako pausua kutsitako itzak eta zentzazioak kontraesankorrak badira ere, pausua hau bakian bizitzeko eta demokratikoki elkar bizitzeko Euskal Gizarteak duela urte asko azizuen bide luzean eman beharreko pausua izan da. Bide luze honen protagonista bera izan da, Euskal Gizartea. Ez da eta izan. Hori da hain zuzen ere, herri baten mandatu batean oinarritzen den narratiba, epiko eta idealista bastertzen dugu. Etak, herri horri ezbait zion entzun indarkerearen amaiera eskatzen zuenean. Protagonismoa, edo handik zetorren indarkerearen aurka kalera, atera zirenak izan behar dute gaur eta beti. Protagonismoa hainbat gizaskubide eta bakezale kolektiborena da. Indarkeriaren matazaetikoa eta politikoa askatzeko urratxak eman zuten hainbat kolektibuena alegia. Protagonismoa, biktimei gerturatu eta elkartasuna eta konsolamendua eskaini zietena da. Protagonismoa, bakea araiki zutenek izan behar dute, ez berandu eta zango trabatuta datosenak. Zorionak, pertsona guzti horiei, beraien borroka, beraien idealak eta beraien determinazioa benetan herriarena eta eredugarri izan baitziren. Gaur etorkiztu nari begiratu behar diogu. Gure herrian, elkarrekin, bakea, memoria eta elkar bizitza nola ere ikiko dugun ikusi behar dugu. Gizta eskubidetan, oinerni dutako bake bat. Egiazkoa eta edozein sufrimenduarekin inklusiboa den memoria bat. Gure niztasuna eta euskaldun sentitzeko eta pentsatzeko era ezberdinak naturaltzat eta ontzat jotzen dituen bizikidetsa bat. Eskuak soberan ez dira izango, erronka horretan. Ala guztiz ere, etorkizunari begiratzekoan, ezin ditugu biktimaka astu. Berek izaskubidak urratuak ikusi dituen edonork egindakoa, mina itortua ikustean merezidu. Edozein erreparazio mota posible izateko, ezinbesteko oinarria, izan behar da hori. Askotan esan da, memoriarik ez biktimari gabe eta biktimari ez memoriarik gabe. Eta biktimen hausian oin puntetan, sartzen den etaren amaiera bat, ez da euskal gizartearen geiengo zabalbatek, espero zuen amaiera indar berritzailea. Armagabetzea eta disoluzioaren erabakia, hausnarketa etiko baten ondorio bat izan beharko litzateke. Ez taktika baten ondorio bat. Ez in da zoilik ziklo aldaketa bat izan, indarkeria elburu politikoak lortzeko bide egokia zela pentsatzea, ankazartze bat izan zela, onartzen duen begirada bat behar dugu ere. Etaren disoluzioaren osteko, eragindako milaren onarpena, norberak burutu beharko duen lana izango da. Eta ez da lan erraza izango. Baina egin beharreko lana da. Euskaliko Podemosetik, Podemosaldu gutik, gure babesa eskeiniko diegu prozesu hauek onura garritzat hartzen baititugu. Ez bakarrik prozesuan dauden pertsonentzat, baizik eta izartearen tzat baita ere. Etaren disoluzioa ez da bidaren amaiera. Aitzitik, beren gizasku bidakurratuak ikusi dituzten biktima guztiei, erreparazioa, ez erretikatzeko bermeak, egia eta justizia eskintzeko erronkan bidegurutze bat da. Ez da aurrean dugun erronka bakarra. Biktima guztiekin gertatutako argitzea izango da erronka nagusietako bat. Eta presoen egoera ere erronka bat izango da gizasku bidak bai eta etari eskatu eta onarritzat hartzen dugun ontzat. Eta kiltzen zuenean, bendekuan onarritutako espetxe politikak onargarriak ez baiziren, orain, are eta gutxiago ere. Bidan gaude beraz, eta alderdi politiko guztiei iraganaz ikasiduen eta desazostasunak kudatzeko mekanismo demokratikoak garatu dituen gizarte bat ere ikitzeko deia zabaltzen diegu. Eta paberri hau, gizasku bidetan eta prinsipio demokratikoetan onarritu behar da. Iragan dakoaren irakurketa kritiko bat izan behar du, kalte gilei zilegitasuna kentzen diona. Euskerrik asko, alderarik? Preguntas? Euskerak, dut publicatzen duk oso, baina eta Conduria horretziak izan behar dugu extraordin. Euskerak, dut dukaren aitzen duk artika, egitek edoak. Euskerak irakitzeko, dut, ariak, egon zirekoa. Y dut, espatzen zitadezun arruin dut geratu bilar kentzen dakitzen duk界ak. Euskerako, dut zara, horretziak, oa lakuen ziren, kutatzen dut zen. Podemos-Euskadi debe estar en todos los espacios que sirvan para avanzar o construir en la convivencia y por tanto entendemos también que nos toca enviar una delegación a campo.